Sigamos pues con nuestra historia de Colombia, que estamos en el sur y hay mil problemas, porque nos hemos encontrado a dos grandes líderes, cada uno con sus propias vanidades, con sus propios análisis, con su propia formación. José de San Martín, argentino, que viene desde el sur y que había sido designado como el protector del Perú, protector y digamos que gobernaba en Lima. Recordemos que los españoles se habían refugiado en la sierra, en las montañas, y habían abandonado la costa. Entonces, corresponde a San Martín gobernar Lima y el puerto, y el famoso puerto de El Callao. Pero hay una disputa entre el Perú, digamos que San Martín, y Colombia. Es decir, Bolívar, ¿dónde está la disputa? El Ecuador, sobre todo la provincia de Guayaquil, tan importante porque es el puerto hacia el Ecuador. Y ahí está, ahí está el tema. ¿A quién envía Colombia? Entonces aparece un personaje muy importante, que es don Joaquín Mosquera, que después fue presidente de Colombia, el primer presidente después de Simón Bolívar. Joaquín Mosquera, hermano de Tomás Cipriano, hermano del obispo. Estos Mosquera dieron mucho de qué hablar en la historia de Colombia. Entonces, en los primeros días de mayo de 1822, llega al Perú, al puerto de El Callao, don Joaquín Mosquera, como enviado extraordinario ministro plenipotencial de Colombia, cerca del gobierno del Perú. Es reconocido en el Perú el 5 de mayo y Mosquera inmediatamente se percata que hay una incomodidad muy grande, una fuerte división, dice don José Manuel Restrepo, entre los oficiales del batallón colombiano llamado Numancia, allá en El Callao, y las autoridades peruanas. Ya hay unas molestias. Los peruanos no quieren mucho a los colombianos que están allá. ¿Cuál es la mayor incomodidad de este batallón colombiano? Que se enteraron de que San Martín estaba dispuesto hasta declarar la guerra a Colombia para impedir que Guayaquil se incorporase a Colombia. O sea, la disputa es Guayaquil. Y por esa molestia, por ese gran resentimiento, este batallón Numancia estaba decidido a embarcarse para Colombia. Y el Perú no podía permitir eso porque ese era un gran cuerpo del ejército independiente, tal vez el mejor de que se disponía y lo consideraba absolutamente necesario para enfrentar a los españoles que estaban en la sierra. Miren cómo estaban las cosas complicadas. El 9 de mayo de 1823, entonces, 1822, comienzan las conferencias sobre un proyecto de tratado de unión entre los dos estados. ¿Cuál es? Colombia y el Perú. Bueno, ahí comienza un proyecto de unión y confederación. Confederación. O sea, fíjense que no habría una unión permanente, sino como reconociendo las autonomías de cada uno. Y ese proyecto de confederación lo presenta don Joaquín Mosquera. ¿Quién es el hombre fuerte o el diplomático que está del lado de San Martín y del lado del Perú? El ministro Montiagudo. Montiagudo aceptó el proyecto de Mosquera, pero objetó un artículo. ¿Cuál? Aquel artículo que reconocía dentro del territorio de Colombia la provincia de Guayaquil. O sea, el problema es Guayaquil. Decía Montiagudo que el gobierno del Perú reconoció a la Junta de Guayaquil y que al reconocer la Junta de Guayaquil sería un contrasentido permitir que el territorio de Guayaquil pasase a Colombia. Y propuso Montiagudo dejar que fuese Guayaquil el que decidiera ese tema. Si se iba a unir a la República de Colombia o se iba a unir a el Perú. Y ahí Mosquera pues no aceptó eso porque ya Guayaquil había decidido incorporarse a Colombia. Recordemos que Colombia le prestó una fuerza militar importante a Guayaquil para declarar su independencia de España. Sin embargo, seguían las conversaciones. Seguían las conversaciones entre las dos repúblicas que vamos a llamar de ahora en adelante hermanas. Colombia y el Perú. Y buscando esa unión sin perjudicar la soberanía de cada una de ellas. O sea, una confederación. Es bueno aclarar de una vez que nunca hubo unión entre Colombia y el Perú como si la hubo entre la Nueva Granada y Venezuela para formar la República de Colombia. Desde Angostura y posteriormente en el Congreso de Cúcuta. Eso sí pasó. Aquí lo que se pretendía era una confederación. Pero sí se comprometieron en estos tratados que estaba tratando de sacar delante Mosquera a que Colombia y el Perú promovieran todos los medios que tuvieran a su alcance para continuar la guerra contra España. Y a buscar algo muy interesante. Una reunión, un congreso en un sitio más estratégico, el Istmo de Panamá. Y fíjense que ya estamos mirando con mucha importancia estratégica a Panamá. Panamá debe convertirse en el sitio de unión de las Américas. Como lo es geográficamente. Fijémonos la importancia de la geopolítica. El Istmo es la franja estrecha que une los dos continentes. ¿Cuál es? Norteamérica y Suramérica. Entonces, por eso se piensa en Panamá como el mejor sitio para llegar a un acuerdo. Como para citar allí una asamblea de plenipotenciarios de todos los estados americanos. ¿En quién se está pensando? En que hay que hacerle un contrapeso a los Estados Unidos, que es un gigante. Que también hay que hacerle un contrapeso al Brasil, que es otro gigante. Y que la mejor manera, entonces, de estos contrapesos es buscando la unión de los estados hispanoamericanos en Panamá. Entonces, esa reunión de plenipotenciarios tendría por objeto discutir y acordar los grandes intereses de la América. Y ahí estaba Bolívar empeñado. Fijémonos la visión geoestratégica de Simón Bolívar. Eso hay que reconocerlo, porque hoy que somos un poco de países pequeños, poco ricos y con mil propuestas. O sea, Centroamérica, ni hablar pues la colcha de retazos que es Panamá, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, México. Y por el lado de Sudamérica, pues hoy es Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Argentina, Chile y cada uno por su lado. Mientras esas dos grandes potencias, Brasil y Estados Unidos, pues son las que prácticamente sacan la cara y señalan los destinos de América. Además, se estipuló que debería en esa conferencia definirse en los auxilios mutuos para terminar la guerra contra España y defenderse de cualquier ataque de cualquier otra potencia. Hacerle contrapeso a los Estados Unidos, hacerle contrapeso al Brasil. Esa era la visión geoestratégica del libertador. Conforme al tenor de esos primeros tratados, el libertador presidente de Colombia Bolívar tendría completa libertad para obrar según le pareciera respecto a la cuestión pendiente aún sobre la incorporación de Guayaquil. Atención con ese tema, Guayaquil. Porque faltaba Guayaquil para completar en el sur, o sea, en el Ecuador, la integridad del territorio colombiano. Cada vez había más discusiones acaloradas entre los partidos colombianos para adherirse a Colombia. Partido peruano, porque había gente que quería adherirse al Perú y al partido que quería que fuesen independientes. La junta de gobierno de Guayaquil no era del todo contraria a la incorporación a Colombia. Habían partidarios de aquellos. Se les olvidaba tal vez los grandes sacrificios que había hecho Colombia para que Guayaquil no fuese sojuzgada por los españoles. Porque hubo gran ayuda militar de Colombia. Sucre estaba muy pendiente o estuvo muy pendiente de esos temas. El presidente de Colombia entonces, Bolívar, no podía permitir que Guayaquil continuara por más tiempo en ese estado de cosas y para concluir eso determina ir personalmente a Guayaquil. Obviamente que antes envía tres batallones para que siguiera la misma ruta y preparar el camino. Preparar el camino. La junta de Guayaquil después de varias sesiones pero obviamente ya está Bolívar allá acuerda por aclamación el 30 de julio de 1822 reunirse a la República de Córdoba. ya es un hecho Guayaquil se une a la República de Colombia y mientras esos sucesos se daban ocurrió un suceso de mucha trascendencia. ¿Quién arriba inesperadamente a Guayaquil? El protector del Perú o sea San Martín arriba el 26 de julio de 1822. el libertador Bolívar que ya está allí lo recibe y los habitantes de Guayaquil con todas las demostraciones de afecto y consideración porque él era el jefe supremo de un pueblo hermano el Perú y amigo y además fue un guerrero maravilloso. Comienzan entonces unas conferencias privadas entre Simón Bolívar y José de San Martín largas conferencias frecuentes conferencias durante tres días hubo reuniones permanentes desde que arriba San Martín a Guayaquil pero también fueron secretas nadie diferente a Bolívar y San Martín estuvieron presentes en esas conferencias nadie puede dar fe que fue lo que realmente se discutió allí qué pasó allí o sea solamente José Manuel Restrepo refiere en cuanto a que se consultaron algunas personas allegadas a estos dos personajes sobre lo que se pudo haber tratado se acordó en esas conferencias según dicen algunos que Colombia daría auxilios al Perú para arrojar definitivamente a los españoles se discutieron los grandes intereses de la América del Sur y que el gran interés de la América del Sur era expulsar a los españoles porque todavía tenían grandes ejércitos en ricas provincias e importantes provincias de lo que se llamaba el antiguo imperio de los incas es que recuerden que no estábamos en cualquier parte recordemos que en América los españoles encontraron dos grandes imperios el imperio azteca en México y el imperio inca en el Perú pues había mucha importancia de lo que estamos hablando desde el punto de vista de la geopolítica tuvos en aquel tiempo como cierto que el principal motivo que trajera a San Martín a Guayaquil era la incorporación de Guayaquil al Perú y ese plan que tenía quiso realizarlo con la división peruana que estaba retirando de Quito y una escuadra que mantenía en el mar San Martín Bolívar Bolívar supo de esto y lo frustró como haciendo marchar sus batallones a Guayaquil y trasladándose al mismo Guayaquil o sea allí lo que hubo fue un enfrentamiento que menos mal no se llegó a medios de fuerza no se llegó a una guerra abierta pero hubo momentos de mucha tirantes y una guerra entre el Perú y Colombia hubiera sido terrible en ese momento para la independencia americana dicen los historiadores que ni el protector San Martín había quedado contento de Bolívar entonces ni Bolívar había quedado contento de San Martín recordemos que es que apenas estaban conociendo estos dos colosos en esas reuniones parece que San Martín le dijo a Bolívar que le convenía a estos países americanos pensar en crear una monarquía constitucional sujeta a una constitución moderada y que muchas personas del Perú con muchas riquezas con ilustres familias y con antiguas costumbres muy cercanas a la monarquía española así fue el Perú estarían dispuestas a apoyar eso y que era muy difícil cambiar esa idiosincrasia Bolívar le manifestó que es un proyecto de monarquía era peligroso y que eso sería de muy mal ejemplo para la América San Martín pues no encontró ninguna acogida en Bolívar para esas ideas monárquicas que él y sus ministros se esforzaron en propagar y en consecuencia limitó sus gestiones a que Bolívar le ayudara con tropas y con armamento como antes se lo había ofrecido curiosas estas cosas porque fijémonos este enfrentamiento entre Bolívar y San Martín precisamente para no implementar esta monarquía y pensemos más adelante en lo que ocurrió cuando Bolívar después de liberar al Perú de las españoles que habían en la sierra es decir lo que ocurrió después de lo que hablaremos más adelante en la famosa batalla de Ayacucho cuando Bolívar le segrega al Perú un territorio que llamó Bolivia y donde él hizo una constitución boliviana y que precisamente fue acusado por Córdoba por Padilla y por Santander de querer instaurar una monarquía fijémonos cómo Bolívar se enfrenta a San Martín por el tema de la monarquía y después fue acusado Bolívar ya en 1824 por querer instaurar una monarquía como todas estas gestiones y estos proyectos de San Martín pues no llegaron a buen término mejor dicho se la ganó de mano Bolívar con su ministro Mosquera Joaquín Montiagudo el ministro de San Martín cae deja de ser ministro y ya no hubo quien en Lima promoviera instituciones monárquicas como lo había hecho Montiagudo la opinión pública definitivamente en el Perú condena ese proyecto por mayoría además estaba el ejemplo que Colombia había dado con la constitución republicana de Cúcuta que se imprimió y se propagó por el Perú por nuestro ministro plenipotenciario don Joaquín Mosquera miren lo agudo de la inteligencia de Mosquera de hacer eso constitución que se puede ver que tenía puros principios democráticos entonces todo eso contribuyó a derribar el edificio que quería cimentar San Martín en su en el Perú lo mismo que su ministro Montiagudo es San Martín definitivamente regresa a Lima ya su ministro había renunciado el 25 de julio y aunque fue bien recibido por el pueblo quedó muy molesto desagradado por el giro que tomaron los negocios es decir ya la opinión pública en el Perú no quería saber nada del proyecto de monarquía constitucional de San Martín aunque el 21 de agosto vuelve el protector a las tareas de gobierno y no muestra su enojo por estos acontecimientos que se pueden llamar revolucionario contra su ministro que lograron su deposición es decir contra él mismo el congreso peruano se reúne convocado por el mismo San Martín y él San Martín en el discurso de instalación de ese congreso dimite del mando supremo se acaba el protectorado hace dimisión del marco del mando supremo y deja el Perú se embarca para Chile y abandona no solo los proyectos que tenía sobre Guayaquil que le frustró Bolívar sobre el Ecuador sino sobre el Perú pasa algo increíble le deja el campo abierto a Bolívar porque el Perú era San Martín miren la la finura política y la decisión de Simón Bolívar y el desengaño de San Martín ni la molestia cuando no logró sus objetivos o sea le queda el campo abierto a Bolívar San Martín regresa a su Chile y esa tensión cede miren la la importancia del manejo que hizo Joaquín Mosquera de todas estas sucesos que estamos refiriendo pasa otro tema muy importante 1822 marzo los Estados Unidos de América deciden reconocer a los estados americanos como independientes de España como sería la molestia de España frente a este hecho porque un estado tan importante tan fuerte como los Estados Unidos reconocen los estados americanos 8 de marzo de 1822 miren como se va abriendo poco a poco la consolidación de la independencia y como se hace más dificultuosa el mantener o el revertir este proceso independentista Inglaterra hace algo parecido declara que todos los buques de los estados independientes de la América antes española podían ser admitidos en los puertos del Reino Unido de la Gran Bretaña y esa declaratoria es muy importante para el reconocimiento de la independencia o sea ya hay unos reconocimientos de los Estados Unidos de Inglaterra y su deseo de la independencia de todos estos territorios desde España en la misma España porque todavía estamos en la España constitucional del trienio liberal aquel que montó riego todavía estamos allí en las cortes de España se discutía la cuestión del reconocimiento de esta independencia esa discusión se inició por una memoria que escribió un español don Miguel Cabrera de Nevares un español liberal que huyó de la tiranía de Fernando VII y se refugió en Buenos Aires y esa memoria de don Miguel Cabrera de Nevares fue escrita y publicada allá en España por orden expresa del ministro de Ultramar que se llamaba don Ramón López Pelegrín Nevares Miguel Cabrera Nevares probó que España la madre patria estaba en absoluta incapacidad de subjuzgar nuevamente a sus antiguas colonias por todo lo que estaba ocurriendo la fuerza militar de Bolívar las derrotas propinadas a los españoles Carabobo Vargas Boyacá Pichincha la derrota en el Perú por lo menos en Lima y en el Callao por San Martín la independencia prácticamente de la Argentina de Chile la independencia prácticamente del Ecuador con con Guayaquil y Pichincha y propuso él en España que se debía reconocer prontamente la independencia de esta América española ¿para qué? para tratar de sacar el mejor partido posible a favor de la España europea y que eso podría tener unas ventajas y tal vez tenía razón por ejemplo que España pudiera retener algunas plazas que tal por ejemplo que hubiera podido retener a Cartagena al Callao en una negociación eso fue lo que propuso este español constitucional tratar de sacar unos privilegios comerciales estipular por ejemplo unos subsidios cualquier cosa hubiera podido ser se hubiera podido lograr bueno vamos a dejar acá porque viene un tema muy importante y es que cómo acaba el trivenio liberal por qué acaba el trivenio liberal que da lugar a que nuevamente regrese el absolutismo con Fernando VII vamos a hablar de lo que se llamó la invasión de los llamados 100.000 hijos de San Luis ¿quién era San Luis? pues recordemos que San Luis fue un rey de Francia entonces hay un apoyo de Francia a España curioso ¿no? la misma Francia quien invade España ahora es la misma Francia que trata de acabar con la República Española pero es que acordemos que Francia ya ha pasado la época de Napoleón ha pasado la época de la Revolución y Francia está en plena monarquía o sea estamos en la época de la restauración francesa entonces esa restauración francesa con Luis XVIII con Carlos X es la que apoya a Fernando VII nuevamente las testas coronadas apoyan a Fernando VII para volver al absolutismo eso es la restauración bueno hablaremos la próxima semana buen día buena semana ¿no? 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 Gracias por ver el video.